Los Pumas vuelven a Santa Fe. Los Pumas juegan con Gales en otra visita internacional. Los Pumas vs. Gales. Sábado 16 de junio. Anticipadas en venta por ticketway.com.ar y en triferto peatonal. No te podés perder el partido del año. Los Pumas vs. Gales. No te quedes sin tu anticipada.